Todavía no. Pararam pam pam pam. Con el vino. El vino. Pam pam. Hostia tus accomplishments. Top 8 circuito galar. Hostia puta. La foto de Pado mola, eh. La foto de Pado mola, mola. Es complicado de manejar, tío. Es complicado de manejar. Que el vino no falte, eso es. Ahí, ahí. Bien facerito, eh. Top 8 y todo 16 circuito galar. Ja, ja, ja. 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 Y con orgullo, eh. Si, señor. Rookie destroying. Rookie destroying. A veteran. In 3, 2, 1. Pam pam pam. Pam pam pam. Tutto pronto. Comunicazione in corso. Pulner pulizza. Bigore verba. Corpeto a salto. Ebel condensa. Focal nastro. Y no se ve. Vaca baba. Vaca baba. Vale, en caso de que no lo sepáis, este matchup está preparado por parte de Rafa ante Pado. Así que... Se viene. Se viene. Básicamente porque Pado jugó la semana pasada contra Uriol. Y Pado decidió no cambiar de equipo. Así que... Nada. Veremos... ¿Tengo mucho mal a jugar la team Tapu Koko? ¿Por qué Dridi? ¿Por qué? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver... El set. Nihileo, Kartana, Clefairy, Urshifu, Volcana, Voltres, ante Zundurus, Tyranitar, Rlandons, Kartana, Inci y Rotom. Y ahora os voy avanzando que el lead va a ser Zundurus, Tyranitar por parte de... De Rafa. O bueno, me sorprendería que no fuera Zundurus, Tyranitar. Vale, lo enseño, lo enseño, Uriol, lo enseño. ¿Me sorprenderá? Ok, ok. Pam, pam. Zundurus, Lando, ok. Ok. Makes sense. Con Titar en back. Buf. Buf. Tremendo el estompe. Imagínate piquear Nihileo, Urshifu, ante Zundurus, Lando. Maxi, Steam, Airquake. Que te fuerce turno 1 ya al cambio a Clefairy. Duro, eh. No, no he visto los combates. Simplemente si los veo, como que puedo spoilear un poco y no me mola. Nah, esto es muy duro, tío. Ya solo con el inicio, tío. Maxi, Stream Airquake, totalmente safe. No pierdes nada, tío. Es un Shidawa, efectivamente. Es un Shidawa, efectivamente. Bueno, en realidad es que no hace falta ni el stream. Porque es Scarflandorus, como podéis comprobar. Pero obviamente se lo va a tirar. Pam, pam. Nah, esto ya es súper complicado, tío. Para Pado es complicadísimo. No sé cómo para Zundurus, Lando. Zundurus, imagino que en Game 2 va a plantear con Moltres, Clefairy. Dynamax, ok. Sí, esto es buena pay por parte de Pado. Entras con Clefairy, tanqueas bien el Airquake. Está bien. Pero como se lo lea... A par la Alcartana. Bueno, no creo que muera por el Little Framework y el Dynamax. Vamos a ver. ¿Alcartana o al Urshii? Vale. Entonces el Clefairy recibe bien el golpe, entre comillas. Es decir, tanquea. Pero es que después del siguiente turno puedes tirar Airquake y... Bueno, te va a poner el Grassi Terrain. Probablemente no mates. Si te tira Dynaflora. Ok. No da KO. Entonces aquí tienes que tirar... Maxi Extreme y cambio al Landorus porque el Airquake no creo que mate al Clefairy. Ajá. Tienes que cambiar al Lando y entrar con Incineroar y tirar Maxi Extreme. O sea, aquí es cambio de Lando por Incineroar y Maxi Extreme. No sé qué pago puedo hacer aquí. No, no. Airquake no mata, ¿eh? Tiene el Grassi Terrain, tío. El Sting tampoco mata a Cartana con el Framework. Yo creo que aquí Pado va a proteger al Clefairy y va a atacar con Cartana. Muy probablemente haga eso. Landorus se va. Perfecto. Incineroar, ¿no? Cartana, ok. Me sirve. Me sirve, me sirve. Y Protect, ¿no? Ah, Follow Me. Ok. Sono qui. Y vemos el Maxi Extreme. Nah, esto es muy bueno. Muy bueno. No entiendo por qué aquí no protege al Clefairy. Pero vamos, es que ahora ya es perfecto para Rafa. Tienes Sacred Sword y Wild Charge para todos. Max, Max. Max, Max. Max, pero lo hace a Cartana que le va a hacer muy poco daño porque Cartana es tipo planta cero. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. No, esto ya es GG. Es que es Wild Charge y Sacred Sword. No hay más, tío. Puedes tirar también Super Power y Lee Play si quieres. Es decir, puede abandonar. Ah, sí, es que no hay más. No hay más, no hay más. No hay más. Primer game para Rafa es que... El matchup es bastante trash. Pero bastante, bastante trash, ¿eh? No hay más. Uff. Landry, gracias por el follow, tío. Hostia, Carlos VGC, tío. ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa? Sí, Moltres Clefairy. Es lo bueno contra Zundurus. Lando es Moltres Clef y tiras Lasty Plot, follow me. Está muy complicado el set para... Para Pado. ¿Qué tal, Naru? Se abre con Tyrannitar, tío. Le destroza, ¿eh? Como haya hecho Zundutita la hora... Nah. Uff, 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 uff. Ojalá, ojalá, en verdad. Llevar Volcarona en este formato... Not good, ¿eh? O sea, te compro los otros cinco Pokémon, ¿sabes? No es para nada malo. Pero Volcarona... Es que no tiene ni pies ni cabida, tío. Sí, sí, sí. Está perfecto, Rafa. Está perfecto. Imagino que aquí tiras YouTube Max Aestream y entras con Tyrannitar. Ah, pues cambia directamente al Lando y pone a Tyrannitar. Ok. Ese mojón de Títar. No entiendo por qué no tira Nasty Plot, ¿eh? No sé, no sé qué le pasa a Isaac. Ha tirado a Dynamax, ¿eh? Pado. Yo no entiendo aquí por qué no hay Nasty. ¿Por qué no hay Nasty, tío? No entiendo, tío. No entiendo. No es mucho Dynamax de Rockslide, tío. Porque piensa que está el Framework. Muy buena play, siempre pegando al Moltres, siempre. Perfecto por parte de Rafa. Ahora sí, el Max Darnes. Bueno, habrá tirado a Aestream, ¿no? El Tyrannitar, yo creo. Sí, sí, es Trimal Tiranitar. O sea, el slot del Landorus... Vale. No sé qué puede hacer equipado, tío. No, es que tirar el Max Darnes, l'activas el Defiant. I aquí Rafa... No sé si va a tirar Rockslide, ¿eh? Imagino que tirava Max Lining... Diner Jet, de nuevo. Tira... Tira Max Darnes, Trim Rockslide. Es que el Rockslide activa la Wigness, ¿eh? Jo crec que tira Asurans. O Taunt. Hostia, pero eso es... Eso es Max Darnes, Taunt al Clefairy, yo creo. Uf. Hay que decir que en este turno choqueo y tengo un poco de mala suerte. Ajá. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Esto era todo al Clefairy, porque claro, acabas de activar el Berserk. Bueno, sigue estando bien. Porque ahora es... Bueno, no te creas, porque ahora te tira el Follow Meal, el Clefairy. Claro, no puedes tirar Rockslide. Bueno, sigues tirando... Yo creo que aquí tiras con Tiranitar. Eh... Protect y Airstream. Y ya está, ya lo tienes. Después Rockslide y ya está. Y aquí sí que equivocó Rafa en turno 2. No está del todo bien ejecutado. Pega igual con Tiranitar. Ok. 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 Esto es crítico. No es crit. Wow. Hostia, lo que pega, tío. El Defian, el Defian. Es verdad, es verdad, es verdad. He olvidado el Defian. Olviden. Olviden lo que he dicho. Fran a Rockslide. Esto es single target. Uf. Close, eh. Yo creo que era proté con Tiranitar. Te olvidas de ese daño. Ahora ha entrado Shifu. Bueno. No, no muere por arena. Se queda uno. No, pero no estás con Cartana. Esa es. Y tira Rockslide. Bueno, de hecho, tira Slashout. No, no. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene, Rafa. Es Slashout a Moltres y Leoblade. Es Ash. No, no es Ash Cartana. No es Ash Cartana. Wait, wait, wait. Es AB Cartana. Uf. Hostia, se ha complicado, eh. Es que ahora Aquajet, Furi Ardente. Uf. Es que single target, Furi Ardente. Es más rápido del Moltres, eh. No tiene Aquajet. No tiene Aquajet. ¿Por qué no llevará Aquajet en Shifu, tío? Claro, claro, el Tiranitar es más rápido. Ha tirado tres Maxi Estrim. Y Pado ha tirado dos. Si va a tener Aquajet el Urshifu, gana Pado este game. Porque tira Aquajet y tira Furi Ardente. Máxima velocidad el Tiranitar. Máxima velocidad Tiranitar y... Y Focus Ash. No entiendo por qué no lleva Aquajet, tío. Le queda el Andor y ya está. Se acabó. Rock Slide. Y... Nah, se ha acabado esto. Se ha acabado. Nah, Rafa lo ha jugado de puta madre excepto el turno dos. El turno dos tenía que haber pegado al Clefairy. Nah, esto es single target, cao. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Proud as fuck. ¡Sí, señor! Todo de loco excepto el turno dos. ¡Espectacular! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!